Buenos Aires, estábamos hablando antes justamente de este buque bus, el ferry que llegó desde Colonia con un joven con coronavirus, que se enteraron cuando ya estaban arriba, vino de Punta del Este, bueno, todo lo que hemos contado hace algunos momentos. Bueno, nosotros estamos en comunicación con Dana Garcén, que ella venía en el buque bus justamente. Dana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Tamara y Javier Díaz, te saludamos aquí en el canal de la ciudad. Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Muy bien, bueno, a ver, contanos vos cómo estás, ¿cómo están pasando este momento? ¿En qué habitación estás vos? Nosotras estamos en la habitación 1106, en el piso 11. Yo estoy acá con mi mamá y con mi hermana, llegamos ayer a las 5 y media de la mañana aproximadamente. Estamos bien, tratando de mantener la karma, pero la realidad es que hasta el momento no tenemos novedades respecto de cómo va a procedir esto. Lo comimos hace un rato porque nosotros tomamos la iniciativa de bajar a la planta baja y exigir que nos den una vianda de comida, básicamente, porque hasta las 4 de la tarde nadie había repartido las viandas que se habían comprometido a repartir. Nos estamos bañando y secándonos con el secador de pelo, literalmente, porque no tenemos toallas. Tengo entendido que el ascensor está clausurado, no tienen nadie permitido acercarse a las habitaciones, con lo cual es realmente una situación bastante crítica y estar de este lado, si bien entiendo la coyuntura actual que estamos viviendo, estar de este lado también es un poco inquietante por el hecho de que no sabemos cómo va a avanzar, y nos van a hacer evaluaciones médicas y vamos a estar acá por mucho tiempo más. Por otro lado está nuestra familia esperando que nosotros le demos alguna respuesta. Ustedes también, imagino, y sin embargo, no nadie las tiene, evidentemente. Dana, mirá, nosotros estamos viendo imágenes en este momento del traslado, en las ambulancias, el personal de Buquebus adentro cuando estaban ustedes sentados en las butacas. Pero, ¿sabés qué te quería preguntar? Porque hoy había surgido en la mañana, con algunas otras pasajeras que también estaban allí en el hotel, digamos, la alimentación. ¿Qué les dieron de almorzar? De almorzar nos dieron lo mismo que nos dieron a las cinco y media de la mañana cuando llegamos hoy. O sea, no cambió la vianda. Es una vianda de plástico, es una especie de cerdo con puré de calabaza, frío, ayer nosotros cuando llegamos, agarramos una de estas viandas, no pudimos comer porque nos prohibíamos agarrar cubiertos y después teníamos prohibido salir de la habitación y ellos prohibieron acercarse a la habitación, con lo cual no comimos. Hoy, como te decía, bajamos, agarramos la vianda por nuestra cuenta porque supuestamente la iban a repartir, pasaron 40 minutos y no lo hicieron, tampoco hay respuestas. Pero es exactamente lo mismo, es eso, no desayunamos y ayer en el buque bus nos repartieron sándwiches ahí de la cafetería del propio buque. Dana, ¿cuándo te enteraste? Porque había rumores de que se habían enterado la gente del buque bus y igualmente abrieron el free shop. Lo estuvieron 10 horas amontonados, es lo que decían, esto que vos decías de la comida, había ancianos, había niños, estaban todos desesperados. Pero digo, ¿ya sabían e igualmente abrieron el free shop? Yo no vi que haya abierto el free shop, sinceramente. Abrió, bueno, acá mi mamá me dice que sí abrió y que convocaron a todos a entrar. Yo a esa parte evidentemente me la perdí. Claro, terrible, porque si ya lo sabían y responsables todos. Claro, si nosotros arribamos acá a eso de las 7 y 10 aproximadamente, la gente empezó a aplaudir porque estábamos todos realmente muy contentos de poder haber llegado finalmente y nos retuvieron ahí un par de minutos, todos pensando que era parte del protocolo, hasta que por ahí nos avisaron después de una media hora o 40 minutos que había un caso. No nos dijeron si era positivo o no y después todo el resto de la información de que es una persona que está hospitalizada en Uruguay, nosotros la obtuvimos a partir de las redes y de lo que nuestra familia nos venía diciendo por celular, porque ellos no comunicaron absolutamente más nada que hay un caso. Claro. Ahora, a ver, vos tomaste el ferry, ¿a qué hora allí en Uruguay? Y en Uruguay lo tomamos, si no me equivoco, a las 6 y media. A las 6 y media partió, digamos. Claro. Y ustedes venían de dónde, digamos, ¿de dónde vacacionaron en Uruguay? No, nosotras veníamos de Europa, nosotros tomamos un avión. O sea, llegaron a Montevideo, por eso, venían ustedes de Europa, llegaron a Montevideo, micro, hasta Colonia. Exactamente. Bien. Ahora, cuando ustedes suben al buque, ¿alguien les toma la temperatura, como suele ocurrir en el aeropuerto, por ejemplo, de Seiza, cuando llegan pasajeros o cuando alguno lo requiere? No, para nada. Lo único anormal fue que había como un sector de migraciones argentinas. Es decir, pasabas por la migración uruguaya y adicionalmente, si eras argentino, tenías que pasar por un sector de migraciones argentino, que si no mal recuerdo, estaba atendido por personas argentinas. Sí. Y ellos controlaban y te hacían llenar como una especie de formulario en donde vos tenías que indicar dónde te ibas a hospedar en los próximos 14 días de cuarentena. En Argentina, claro. Dana, ¿y vos lo viste? Esto fue lo único y lo inusual. Mirá vos. Perdóname, ¿vos lo viste al chico infectado? ¿Sabés si venía con amigos, si venía solo? Porque también los rumores decían que venía con alguien que él hizo la llamada, los efectivos. Mirá, esta persona estaba sentada a un metro y medio de nosotras. Nos enteramos, lógicamente, después cuando empezaron a determinar un perímetro para tomar la fiebre de quienes habían estado más próximos, cuando ya lo habían evacuado a él. Y tengo entendido que tenía dos personas al lado que eran sus amigos o sus acompañantes. Desconozco realmente cuál era la relación, pero eso se tiene dicho. Sinceramente, yo no lo vi en ningún momento, ni cuando lo sacaron, ni cuando se lo llevó a Sanidad. Y tampoco a los amigos sí, los vi posteriormente, porque me lo señalaron con el dedo. No son estos, pero la realidad es que no. Dana, ¿y la gente les decía algo mientras estaban ahí? La gente ni de prefectura, ni de Sanidad. No, 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 quiero decir, los pasajeros que estaban cerca de estos chicos o de este chico que estaba infectado, ¿le decían algo al chico porque te subiste al buque o le recriminaban algo o nada? No, porque en verdad fue así. Nosotros llegamos, arriba del buque, todos contentos, nos hacen completar unas declaraciones juradas, de ahí la gente se empieza a molestar, porque ¿por qué no nos habían dado las declaraciones juradas antes? Y en ese momento se ve que fue que se lo llevaron, ni que nadie supiese. No sé en qué momento se lo llevaron, pero nadie lo llevó a ver. De todas formas, nosotras que veníamos de Europa sí recibimos, obviamente, insultos por parte de gente, así que no tengo dudas de que seguramente de haber estado ahí hubiese sido agredido. Ajá. ¿Y ustedes en qué parte de Europa estuvieron, Dana? Nosotros estuvimos en Portugal primero y después en España. En España. Claro, tendría que haber tomado la temperatura a todos. Sí, sí, exacto. Cuando llegaste al avión de Europa, ¿tampoco te tomaron la temperatura los uruguayos? No. ¿Tampoco? Bueno. Ah, bueno. Bueno, así estamos. Y claro, así estamos. Ese es un gran error, digamos, ¿no? No nos vamos a meter con la política uruguaya, pero digamos es un gran error sanitario en ese sentido. Y te hago la última pregunta. Bueno, a ver, ¿ustedes se van a tener que quedar ahí? ¿Ya se los dijeron? ¿O pueden llegar a tener un traslado a otro lugar, Dana, vos con tu mamá y tu hermana? No, sabemos. Nosotros llegamos ayer y lo único que nos dijeron es que por lo pronto nos íbamos a quedar hoy por la noche de ayer, que nos iban a hacer evaluaciones médicas y después determinar cómo avanzaba. Hasta el momento, por lo menos a mi piso, que es el piso 11, no llegó nadie para hacer una evaluación médica. O sea, desde ayer a las 5 y media de la mañana no veo a una sola persona, ni del ministerio, ni del hotel, ni de nada. Nadie, nunca. ¿La habitación donde estás vos, cómo es? ¿Cuántas camas? Es una habitación. Tiene una sola cama, 15. Por suerte, nosotras entramos tranquilamente porque somos chiquitas. La habitación está linda, la verdad, no nos podemos quejar en ese sentido. Pero bueno, el servicio que recibimos respecto a la comida, esto que eran las 4 de la tarde y no nos habían traído la comida. Todas las seguimos sin tener todavía. La realidad es que no somos los únicos porque, de hecho, por la ventana mucha gente se empezó a quejar a partir de un determinado horario, pidiendo comida, pidiendo respuestas, a los gritos, a los distintos, bueno, amnificados también. Totalmente. Bueno, Dana, vamos a seguir el tema de ustedes, por supuesto. Aquí estamos en lo que les podamos dar la mano, por supuesto, contar con nosotros, con el canal de la ciudad también. Hay otros medios que sabemos que también se han comunicado. Así que te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Y lo que podamos ayudar, por supuesto, cuente con nosotros, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, chicos. Gracias por comunicarse.